Mi nombre es Ángel Amable Alván Ramírez, vengo desde Ecuador, desde la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, de la unidad educativa Hernán Mala González. Yo soy docente de la unidad educativa, trabajo con estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. El proyecto que hemos presentado dentro de nuestra unidad educativa ha consistido en una eco ruta que la hemos denominado la eco ruta El Paseo de los Antúrbios, la cual se ha destinado principalmente para el turismo local y actualmente ya para el turismo nacional. La intervención que hemos hecho dentro de la Fundación FIDAL y la OEI que nos han ayudado para la premiación es llevar mucho material para poder difundir a nuestros chicos allá en el Ecuador y especialmente conocer la cultura aquí en Uruguay. Me llevo gratos recuerdos, la amabilidad de todas las personas que me han atendido acá en cada uno de los establecimientos que me han abierto las puertas e invito al resto de amigos, compañeros a hacer intervención en este proyecto.